Justino es el personaje entrañable del anuncio de Navidad de Loterías y Apuestas del Estado de este año para el sorteo de Navidad. En el anuncio, la historia que cuenta Justino es un vigilante de seguridad de una fábrica de maniquíes que por la noche trabaja con esos maniquíes para sorprender a sus compañeros de turno de por la mañana. Durante estos días Justino ha sacado a los maniquíes de la fábrica donde suelen estar y los está llevando por la ciudad. Los está dejando en sitios emblemáticos que le gustan a Justino para sorprender tanto a madrileños como a visitantes de la ciudad. Justino ha estado esperando la cola para adquirir su lotería en un punto de venta famoso de la capital en la calle del Carmen. También han estado visitando la Cibeles, han estado en el intercambiador de Avenida de América. Hoy están visitando el Bosque de Deseos de la Puerta del Sol de la Comunidad de Madrid. Próximamente nos van a sorprender pues a lo mejor entrenando con atletas olímpicos o haciendo alguna visita cultural así que estos días hay que estar muy atentos porque Justino está dejando los maniquíes en la ciudad. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!